Las grandes mascotas Para Sara, Amy y Kyle La niña era pequeña y el gato era enorme, un gatote. Ciertas noches la niña montaba en el lomo del gato y viajaba al lugar donde estaba la piscina láctea. Mientras él bebía, ella nadaba. Cuando salía, ella olía a leche fresca. Lo mismo hacían los otros niños de la noche, que ahí se reunían. El gatote lamía el exceso de leche. Luego ambos paseaban por ahí y la cálida brisa nocturna secaba su pelo. A veces veían al niñito que viajaba en el lomo del perrote y se saludaban cuando él pasaba camino del jardín de los huesos. Él jugaba ahí mientras su perro mordisqueaba. Ambos desenterraban huesos viejos juntos con otros niños que llegaban con sus perros. A un kilómetro de ahí, en la llanura del pasto, doce niños, a veces más, retozaban y hacían piruetas con sus serpientes. Un poco más allá, jugaban otros niños en los agujeros de los hámsters. Y frente al río de los grillos, se sentaba un niño con su mascota. El gato y la niña a menudo se preguntaban cuál era la gracia de estar así sentados. Especialmente cuando es tan fácil pedir una piscina láctea. O un bosque que rasguñar. O un lugar donde juguetearon las enredaderas. Y si uno era en verdad afortunado, tal vez hasta... Toda una vía láctea. La niña era pequeña. Y el gato era enorme. Y sus noches siempre terminaban en la canasta del gato, que era lo bastante grande para ambos.